Tu alegría, tu compañía, me harán estremecer como el juego de una idea Hombre a medias, en soledad, mañana en tu sonrisa hallaré la otra mitad Besos mágicos que en mi piel me lanzarás del cielo y calmarán mi ser Yo de amores te vestiré y el miedo no es el miedo donde yo te llevaré Yo caminaré, tú me seguirás Beberemos del amor bajo el mismo cielo Yo te sembraré, tú germinarás y al final descansaré Cuando tú me des un hijo tuyo y nuestro No te asustes, confía en mí, que tengo todo el mundo preparado para ti Yo de amores te vestiré y el frío no es el frío donde yo te llevaré Yo caminaré, tú me seguirás Beberemos del amor bajo el mismo cielo Yo caminaré, yo caminaré, tú me seguirás Beberemos del amor bajo el mismo cielo Yo te sembraré, tú germinarás, y al final descansaré, cuando tú me des un mar. Yo caminaré, tú me seguirás, beberemos del amor, bajo el mismo cielo yo te sembraré. Gracias por ver el video.